Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de TEC Televisión. El día de hoy presentamos el 14 de enero, pero no de hoy sino del año 1809, ya que es en un día como hoy cuando españoles e ingleses firman un acuerdo de alianza militar contra los franceses, los cuales han invadido el territorio español. Inglaterra tiene la necesidad imperiosa de vencer a Napoleón, por eso nada más al producirse el levantamiento español contra el invasor en 1808, considera a España y a los españoles alzados como potencia amiga, intentando favorecerles en todo cuanto le fuera posible para que lograsen la victoria. Lo curioso de todo esto es que originalmente España era aliada de Francia y Napoleón contra Inglaterra, sin embargo al final del día pesó más el desprecio de Napoleón hacia la corona española, convirtiéndose así a un poderoso aliado en un poderoso enemigo, uno de los grandes errores que unos años más tarde le costará la corona a Napoleón. Avanzamos desde entonces hasta el año 1876 en Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando el señor Alexander Graham Bell patenta el teléfono, y el 10 de marzo del mismo año comenzará a darle uso. Si bien esto le valdría el reconocimiento mundial a Graham Bell, lo cierto es que el aparato fue inventado por Antonio Miuzzi, quien en 1854 construyó su primer prototipo, aunque no formalizó su patente por dificultades económicas, presentando solo una breve descripción de su invento en la oficina de patentes de Estados Unidos en 1871. Para mala suerte de Miuzzi, él tuvo un accidente con una máquina a vapor, lo cual le impidió de trabajar. En tal situación, su esposa fue y entregó a un prestamista sus inventos por tan solo 6 dólares. Luego de esto, Miuzzi fue a recuperar sus inventos, pero cuando entregó el dinero resulta que ya se había vendido su invento, el teléfono. De esta forma, Graham Bell se hizo con dicho invento y se hizo a la fama mundial. Avanzamos desde entonces hasta el año 1942 en Washington DC, Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy, luego de conocerse el ataque sorpresivo de los japoneses en Pearl Harbor el 7 de diciembre, es que el día de hoy concluye la conferencia de Arcadia. En esta, el presidente norteamericano Roosevelt y el primer ministro británico Churchill han hablado sobre la operación Gymnast, en la cual participarían 55.000 soldados británicos para realizar un desembarco conjunto en África. No obstante, se decide que primero se intentará derrotar a Alemania, concentrando el esfuerzo bélico aliado en Europa, y una vez conseguido este, se irá a por Japón. Aunque en la práctica no sería tan así, y debieron haber ataques combinados en ambos frentes, tanto en el occidental como en el oriental. Sin embargo, sí se respetó algo el espíritu del mismo acuerdo, y es que de hecho Alemania se rendió en mayo del 45 y Japón en agosto del mismo año. Y hasta aquí las efemerides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Suscríbete al canal!